No teanicas Eh, cállense, que expliquen, pues ¡Vos incelorados! este... esta plaza va a ser la plaza principal esta plaza, el Pabllo, va a ser la plaza principal ¡Cuidao! ¡Diño que hace este! Comida, comida, comida Sí, la comida, la comida, la comida ¡Esto es un asunto! Se sigues hablando ¡Whey! Bueno este Primero Este va a ser un Karmaland Chafa Un Karmaland copia pirata horrible Y bueno Pronto se va a ir construyendo un pueblo Bueno Karmaland ya vamos Bueno chicos Ya me mutie vale Este básicamente Espero que se esté grabando el audio de De la pantalla y eso Este básicamente Empezamos este noobcraft Este fue un poco Alocado el inicio vale Porque explotó la casa de Pepe Luego ni dejaban de hablar Pero bueno Este Esta serie ya la había hecho antes en el canal Si son nuevos pues Ya la había hecho como les digo Pero No me gustaron Osea si me gustaron Pero todo se fue la cagada Bueno este Pues ando haciendo como Una tipo actualización Por decirlo así vale Bueno Solamente espero que Apoyen Este Apoyen el La serie vale Y también el canal Con una suscripción Un like o algo así Se los agradecería Bastante Y bueno Vamos a seguir con la llamada O los momentos Ramdoms Que salgan Ya veremos ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí dejo el primer episodio Un saludo, adiós Un saludo, adiós